Que evidentemente tiene un rédito interior, de política interior, que le beneficia a Sánchez. Pero yo me temo que hay algo mucho peor. Y es que forma parte también de un proyecto internacional del comunismo, del neocomunismo en el que estamos viviendo. Que el clan de Puebla es el eje, pero que está Irán y que está evidentemente Rusia. Es una manera de desestabilizar lo que es Occidente, que es una cultura en la que la libertad es fundamental, en la que la dignidad de la persona es fundamental. Y el comunismo considera que la persona es un engranaje más del Estado. Yo me temo que no es solamente un tema de rédito interior, que lo es, es decir, está hablando también para su electorado. Sino que esto forma parte más de una visión, de una geoestrategia, digamos, en el que el neocomunismo está volviendo a tomar posiciones muy fuertes, desestabilizando la civilización occidental, que es la libertad. Aquí vemos que el golpe de Estado que está dando ahora mismo Pedro Sánchez al romper la separación de poderes y al poner bajo la bota de los partidos políticos y en concreto del Congreso, es decir, del poder legislativo y ejecutivo que ostenta él poner la bota sobre el poder judicial, pues no deja de ser, pues bueno, el que la libertad le molesta, ¿no? La libertad no le gusta. Gracias.